Lamentablemente tuvimos que tomar la decisión en este momento de liberarlo porque no sabemos bien cuál es el problema, estamos trabajando en ese sentido, ha venido la gente departamental, pero tenemos agua intermitentemente, digamos. Entonces, bueno, ya ahora ya hacía un par de horas que estábamos tratando la bomba carga, pero no logra llegar el agua a los baños. Entonces, bueno, tomamos la decisión ya con conocimiento de departamental de que estamos liberando a los chicos. ¿Es la primera vez que lo hacen producto de este problema? No, lamentablemente ya ha habido un par de veces, tratamos de por ahí de solucionar y tratar de contener a los chicos lo más que podamos, pero en un día también como hoy, con el calor que hace, digamos, y como estamos con las cosas, se complica un poco. Así que hasta que no se encuentre esa pérdida o esa falla, no van a poder revertirlo. Digamos que la falla estaría en un lugar que no es visible, según lo que nosotros vemos. Por ejemplo, hoy, turno tarde, la idea es que ingrese y ver. Hay veces que el turno mañana no tiene agua y a la tarde sí tenemos agua. Hay veces que a la tarde no hay agua y a la mañana sí hay agua. Es decir, es algo que no sabemos bien cuál es el problema. En este momento, turno tarde ingresaría normal y a ver qué pasa en el transcurso de la tarde, si se liberan o no los chicos. Por otra parte, ¿también están con inconvenientes con el gas hace un tiempo? Sí, desde lo que fue la inspección que se hizo en todas las escuelas en enero, la escuela está sin gas. Hay que hacer una serie de reparaciones que no exige Redengas por las nuevas reglamentaciones y demás. Y bueno, estamos viendo qué hacemos porque debería solventar la cooperadora. Así que estamos bastante complicados con ese tema. O sea, como otras escuelas que ya hemos estado, buscan un menú alternativo. Exactamente. En este momento los chicos no están recibiendo la leche, están recibiendo únicamente facturas y alguna fruta. ¿Esto hasta que se logre terminar con las reparaciones? Hasta que logremos nuevamente tener lo que sería habilitada nuevamente la cocina para poder brindarles lo que sería la merienda de la taza caliente de leche. ¿Y ese arreglo cuándo podría llegar a estar o de qué depende? Y eso depende de que compremos los materiales, digamos. Sería así. Por eso te digo que por ahí depende de cooperadora. El consejo lo que nos ha dicho por ahí es que bueno, que si nosotros tenemos los medios para hacerlo, lo hagamos. Pero tiene que ser también un gasista matriculado, es decir que hay que pagar el gasista, hay que tener también todos los materiales y demás. Así que está complicado. Y uno pregunta, ¿por qué se hace cargo la institución y no el consejo? Porque nos dicen que no tienen plata. Entonces, al tener la cooperadora, supuestamente la cooperadora lo tendría que solventar. La cosa es que la cooperadora, no todas las cooperadoras tampoco tienen el ingreso que imaginan. La cooperadora es una contribución voluntaria. Es decir, no es que si vos tenés 400 o 900 chicos, los 900 te pagan. Es decir, en ese sentido, por ahí puede haber una lectura media, un poco errónea, digamos. Es decir, esta parte está meto. Y eso está meto. Y чем se hace todo, tenemos que hacer una de las actitudes. Entonces, a lo mejor de la cooperadora, digamos. Y ya está meto. Bueno, vamos a empezar. Te臓.